Ya, estoy grabando. ¿Ya empezamos? Acerco un poquito. ¿Me acerco? Ya. Ahí, nunca tanto. Por ahí. Ya. ¿Cuándo lo digan? Bienvenidos al nuevo proyecto Multifan. Un saludo a Multifan. Eh, gracias. Yo soy Multifan. Un saludo muy grande a Multifan. Amigos de Multifan, les mando un besito muy cariñoso. Un saludo a Multifan. Por supuesto, sigan creciendo cada día más. A todos los chicos de Multifan, un gran beso, un gran abrazo. Por este medio llegar a Multifan. A todos mis amigos de Multifan. ¡Mamá, Jeter! Un saludo para Multifan. Obviamente, todos los que están viendo Multifan, síganlo viendo porque es un gran programa. Besos. Un saludo a Multifan. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo a los chicos de Multifan. ¡Woo! ¡Multifan! ¡Multifan! ¡Multifan!